Es una jugada embarullada en el área de Roberto con dos valores incluso al travesaño. Busó la pelota en juego el Sporting en un inicio de partido bastante repartido en el partido tanto por parte del Elche como por parte del Sporting. La primera acción de peligro, este disparo de Michel. Se marchó a la derecha de Caballero. Esta es la acción de Gastón Casas que tiene que desviar Roberto a córner. Todavía en la primera parte una de las llegadas más claras del conjunto ilicitano. Jugada del Sporting, balón de Michel. Ojo a esta pelota que se reclama, penalti. El balón le cae a Omar que está en fuera de juego. Y si tanto es anulado por el conectado del partido. Vamos a ver precisamente la repetición. El disparo de Michel. El balón que pega en la mano del defensor ilicitano de Mario. Y Omar que estaba en fuera de juego en posición antirreglamentaria. Bate a Caballero con la jugada anulada por el asistente. Y esta es ya la segunda parte. Primera acción de peligro para el conjunto ilicitano. Que ha llevado en esta segunda parte más peligro. Esa acción es de Peragón. Con un lanzamiento con el exterior de la bota derecha que se marchó desviado. No le golpeó bien. Pelotazo de Diego Trota. Balón. En esta ocasión que le va a caer también a Peragón. Y el disparo va a marcharse por muy poco a la izquierda de Roberto. La jugada del gol. Primero Gastón Casas. Al palo derecho el disparo desde la frontal del área. Le cae el rechazo a Manolo Pérez. Que va a poner el balón prácticamente en la frontal del área pequeña. Samuel envía al larguero. Jorge no controla. Y Peragón marca el único tanto del partido. Con ese barullo el Sporting ha perdido hoy en el Martínez Valero. El balón de Manolo Pérez. El cabezazo de Samuel al travesaño. Jorge que no despeja bien. Y el balón muerto delante de Roberto. Lo aprovecha Peragón para dar, para ser el único tanto del partido. Y en los instantes finales el Sporting achuchó. Balón de Pedro. Le cae a Barral dentro del área. Y su disparo se va a las manos de Caballero. Juanmi en el saque de lateral. Toca en corto para Diego Castro. Y esta es la ocasión más clara. Le cae a Omar. Y en dos ocasiones no es capaz, no puede al final, intentar el disparo. El balón se fue a córner. Vamos a ver la última acción del partido. El balón. Que se estrella en la barrera. Partido que terminó con la derrota del conjunto de Manolo Pérez. 1-0.